El Hotel Begonias, Chiclayo ofrece alojamiento en Chiclayo. El hotel tiene bar y terraza con vistas a la ciudad. Todas las habitaciones cuentan con televisión por cable y baño privado. El alojamiento ofrece un servicio de traslado gratuito y una peluquería. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.